... Bueno, fue un simulacro de evacuación que hicimos a las 3 y media de la tarde. En realidad es un conjunto de medidas que hemos estado tomando ya desde el año pasado en trabajar con la Secretaría de Planeamiento de la Universidad y con la Dirección de Seguridad e Higiene sobre evacuación de los edificios. Y bueno, empezamos a hacerlo el año pasado, ya habíamos hecho una evacuación y hoy se hizo la segunda. Y sobre todo esta vez por primera vez en el turno tarde, que son los alumnos más chicos que vienen al colegio. Por las características inclusive del turno, digamos a la mañana es el sistema preuniversitario en el que los alumnos entran y salen por materia, pero bueno, en este turno lo que duró menos, logramos mejorar el tiempo de evacuación de la escuela en relación con el año pasado. Nosotros avisamos a los alumnos y a los papás de los alumnos. Ahora lo que queda es una vez en la que se avisará quizá la semana y no el día y la hora en que se va a evacuar. La idea es ir mejorando por si en algún momento tuviésemos que realizar una evacuación real, ¿no? Si nosotros tenemos una Comisión de Seguridad e Higiene que funciona en el colegio y que se reúne mensualmente y que trabaja en diferentes aspectos. Una es la evacuación ante un caso de incendio o una amenaza de bomba, etcétera, en la que debemos evacuar al colegio y también tenemos mediciones de ruido y otras actividades que desarrolla la Secretaría de Planeamiento y la parte de Seguridad e Higiene, ¿no? Básicamente. ¡Gracias!